El reto más grande que nosotros tenemos está en el marco de la cuarta revolución industrial y esa revolución de alguna manera está llevando a que la discusión sobre la educación sea fundamental, porque no solamente es qué se enseña, sino la pertinencia de lo que se enseña. Avanzar en los ODS, pues yo creo que es avanzar en el propósito que a todos nos une y es dar más y mejores oportunidades con calidad a los niños y a los jóvenes. Este es un gran desafío, vincula desde la primera infancia hasta la educación superior. Ahora la vocería la tiene Colombia, de América Latina, en los ODS, en el ODS 4, esto no es sólo un cargo, una disposición, sino yo lo quiero sentir como la gran oportunidad de representarlos y para representarlos tenemos que escucharlos, tenemos que construir juntos y que ustedes siempre se sientan representados, que aprovechemos para visibilizar los avances de América Latina, también para reconocer los desafíos que tenemos en conjunto. La importancia de este escenario es convertir las palabras en hechos, no quedarnos sólo en declamaciones de muchas reuniones, ponemos gran énfasis en lo que es la educación. Creo que reunir a los ministros, ministras y expertos de educación es uno de los grandes logros que ha conseguido que la educación en nuestros países sea una política pública prioritaria que tenga un mayor nivel de balance. Es clave que podamos tener estos diálogos, estas conversaciones para fijar una agenda común en el ámbito no solamente del cumplimiento de la Agenda 2030, sino también de lograr aprendizaje y lograr políticas constructivas para la región. Cuando tiene un proyecto, tiene una meta, va más rápido, si colabora en el sentido de mirar alrededor y ver efectivamente en qué avanzamos. Nos une en esta reunión, ver cómo los países latinoamericanos estamos avanzando, pero también compartir los problemas y las situaciones críticas que tenemos en nuestros países y poder hacer una agenda conjunta. Una mesa, una plataforma muy concreta, donde los ministros están compartiendo de manera muy amical, de manera muy profunda, no solo retos que tenemos, pero también soluciones muy concretas. Decirles que aquí tenemos una firme y clara convicción que la educación es el vehículo a través del cual vamos a consolidar esa plataforma de equidad en nuestro país.